Ángel Que te acercas cada noche al caer el sol y sueño Ángel Y me miras con tus ojos llenos de un amor eterno Ángel Que me tocas y en el cuerpo siento despertar La vida Ángel Y me quitas mi corona llena de dolor Y espinas Ángel Ángel Que me subes en tus alas hasta algún rincón del cielo Ángel 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 Y haces que este pobre diablo crea en el amor De nuevo Ángel Tienes toda la belleza que en una mujer buscaba Ángel Ángel Eres la más peligrosa tentación Ángel Que te abrazas al deseo de este pecador Sin miedo Ángel 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 Te rompes como el vidrio al sentir mi amor De fuego Ángel 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 Ángel, que me dices que lo nuestro debe terminar Y llora Ángel, entre el cielo y el infierno no se puede estar Y llora Ángel, que te alejas con el agua al salir el sol de nuevo Ángel Que te inventa cada noche mi imaginación Te quiero